A doazón de sangre es anónima no 100% dos casos, pero por esta vez, ímos saltar la norma. Cuando hace muchos años estaba en el servicio militar, pidieron voluntarios para donar sangre, debido a que hubo un accidente, y a raíz de eso empecé a comprender que era muy necesaria la donación de sangre. ¿Por qué crees que solo el 4% de la población dona? Yo creo que la gente está poco concienciada aún con las donaciones, tanto concienciación de sangre como otro tipo. Entonces, es fundamental que se hagan más campañas para concienciar a la gente, y no solo, como me pasó a mí, que fue a raíz de un accidente y que comprendí que era necesaria la donación. ¿Y qué le dirías al otro 96%? Que done, que donar es necesario y da vida. Yo te voy a contar un poco de mi historia. Yo era una niña totalmente sana, hasta que una enfermedad provocada por una bacteria me destruyó todos los glúlulos rojos, y estuve 30 días en la UCI. Y ahí es donde comprendiste la necesidad de que todos participemos y donemos. Sí. DOA. Porque ti da lo tipo. Agencia de Doazón de Órganos de Sangue. Xunta de Galicia. Galicia. Hubo camino.